O-J-R-I-N-N Doctor E Hice chaumín Saqué el pollo del refri y lo empecé a cortar Hice chaumín Yeah, yes Con carnita de res Y carne de cerdo Hice chaumín Oh, hice chaumín Con pasta instantánea Hice chaumín Oh, oh, oh Hice chaumín No olvidé la verdura Hice chaumín Le puse de los pimientos verdes Apio, zucchini, zanahoria También cebolla y un chayote Mi mamá me pregunta cuándo va a estar Le puse salsa de soya y teriyaki Salsa inglesa y aceite vegetal Camarones y fécula de maíz Oh, rico me quedó Hice chaumín Hice chaumín Oh, oh Saqué el pollo del refri y lo empecé a cortar Hice chaumín Yeah, yes Con carnita de res Y carne de cerdo Hice chaumín Oh, oh Hice chaumín Con pasta instantánea Hice chaumín O, oh, oh Hice chaumín No olvidé la verdura Hice chaumín Debes de medir la salsa y soya Media taza por cada libra Luego mezclas fécula de maíz Una cucharada y lo batiz Le puse salsa de soya y teriyaki Salsa inglesa y aceite vegetal Camarones y fécula de maíz Oh, rico me quedó Hice chaumín Oh, oh Saqué el pollo del refri y lo empecé a cortar Hice chaumín Yeah, yes Con carnita de res Y carne de cerdo Oh, hice chaumín Oh, hice chaumín Con pasta instantánea Hice chaumín Oh, oh, oh Hice chaumín No olvidé la verdura Hice chaumín Gracias por llegar hasta el final de este video Eso significa que te gustó mucho Entonces regalame un like Un comentario Y recordar suscribirte Para recibir notificaciones Cada vez que subamos un nuevo video Gracias